Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes, en Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial y ahora vamos a hablar de algo que puede estar sucediendo en nuestros hijos y es en etapa escolar, estos problemas conductuales de los cuales tenemos que conocer cómo manejarlos, de igual manera cuáles pueden ser la manifestación de ellos y el por qué se dan. Para ello pues tenemos el día de hoy un experto en la materia, tenemos por acá a nuestro estimado psicoterapeuta Dervin Guevara con el cual vamos a platicar acerca de este tema. Buenos días. Muy buenos días, bendecido día para todos y gracias por la oportunidad para poder hablar sobre este importante tema. Bueno, yo creo que cada padre de familia siempre cuando estamos en etapa escolar de nuestros hijos, lo primero que creemos es que puede ser un berrinche, que es muy mimado, que está inmediatamente, que simple y sencillamente está siendo desobediente, pero no conocemos que esto puede traer diferentes aspectos los cuales hacen que se porte, se comporte y sea así. Hablemos de qué son estos problemas conductuales. Ok, los problemas conductuales son todos aquellos comportamientos que los niños y niñas adolescentes en etapa escolar presentan y que se manifiestan principalmente en rabietas, en conductas desafiantes, conductas negativistas, conductas resistentes y principalmente aquellas conductas que se ven alteradas con respecto, perdón, a su ritmo o a su ritual de todos los días, por ejemplo, la alimentación, el dormir, el descansar o hacer las actividades académicas. Ok, entonces el no puedo, el no quiero, el que inmediatamente comience a hacer un berrinche, el que cambie cualquier hábito que normalmente hace, desde la alimentación al sueño, esto ya puede obviamente darnos una idea o ser una manifestación de que está teniendo estos problemas. ¿Por qué se da esto? Los problemas conductuales principalmente se deben a un origen en alteración del estado emocional. Esta alteración, el estado emocional, de igual manera puede tener muchas causas. Puede, por ejemplo, el bullying, que es uno de los factores escolares muy determinantes en estos problemas conductuales. El abuso físico y el abuso sexual, también otro factor muy determinante para la afectación de los problemas conductuales. Y en algunos casos, pero muy leve, se debe a condiciones neurológicas. Por ejemplo, cuando un niño sufre de TEA o sufre de TDAH o algún problema de prensa específico y aún no ha sido diagnosticado. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua usamos, se usaba mucho antes el término, el término pajuelía. Por ejemplo, pajuelía se le decía a aquellos niños que eran muy inquietos. Hoy en día, el término que los padres de familia y los maestros están usando más, y aunque no de forma correcta, es hiperactivo. Este niño es muy hiperactivo. Pero hay que entender que la hiperactividad es una condición neurológica. Entonces, no necesariamente es hiperactivo, sino que se debe, que ese exceso de energía y de inquietud, de impulsividad, se debe a un estado emocional. Y entonces, ahí entra en categoría el problema de conducta. Fede, es que es interesante lo que estás haciendo mención. Porque yo creo que esta es una línea muy fina y que muchas veces los padres de familia les dan miedo el querer hablar o el querer indagar. Más cuando por cuestiones de tiempo, pasan todo el día en el trabajo, llegan muy tarde a casa, los niños se van muy temprano al colegio, cuando ellos llegan ya están dormidos. Igual los adolescentes, por cuestiones laborales, o por otras circunstancias. Y no les gusta indagar el tener, o sea, para poder conocer qué está pasando, me imagino que obviamente tenés que tener una excelente comunicación con tu hijo. Correcto. Pero si no la tenés, les da miedo el indagar. Y puede ser que, como has mencionado, posiblemente existen cualquiera de estos factores que esté alterando su conducta normal. Y ellos no se dan cuenta. Sí, lo que pasa es que en este sentido se da un fenómeno. Y es que los padres de familia, cuando saben que hay un problema de conducta en sus hijos, pueden tomar una de estas tres actitudes. Primero, negar el hecho de que hay un problema de conducta y atribuírselo a, es que está en la adolescencia, usted sabe que la adolescencia es una etapa difícil, que son rebeldes. Eso, lo que tiene hermanitos. Sí, una primera actitud, otra actitud incorrecta podría ser atribuírselo a factores espirituales. Por ejemplo, las personas que creen mucho en espiritualidad, entonces eso se le atribuyen que quizás es el diablo, el enemigo, que es un plan, que no sé qué, que es por no ir a la iglesia, esas cosas. Y la tercera actitud, que debería ser la más correcta, es, bueno, vamos a conversar con nuestro hijo, vamos a observarlo, vamos a platicar, vamos a explorar qué le está pasando y qué está causando este comportamiento, esta conducta desadaptada. Pero lamentablemente, las dos primeras actitudes que mencioné, las más incorrectas, son las que la mayoría de los padres toman ante los problemas de conducta de sus hijos. Oye, ¿se puede cambiar esta forma, esta actitud de los chavalos, de los niños, de los adolescentes? Sin duda alguna, claro que sí. Los datos estadísticos muestran que los niños y niñas adolescentes que son sometidos a programas terapéuticos y los padres de familias participan activamente en estos programas terapéuticos, la mejoría significativa es a corto plazo y se mantiene por largo tiempo. No así cuando se toman medidas correctivas, cohesitivas o de maltrato. Por ejemplo, hay padres de familias que creen que entre más castiguen físicamente a los hijos e imponer su autoridad, entonces van a corregir la conducta desadaptada. Y no necesariamente, de hecho no es así, sino que más bien exacerba la condición emocional del muchacho, que no solo se va a manifestar en esa conducta desadaptada, sino que puede desarrollarse en otro trastorno emocional en el niño. Entonces, por eso es importante que los padres de familia estén observando los cambios de humor, de hábito y de conducta de sus hijos y ante cualquier primer señal de alerta buscar un mayor acercamiento. Usted lo estaba mencionando, estamos tan afanados en nuestros trabajos que creemos que basta con darles un techo, comida y ropa a los hijos y lo demás pues no es necesario, pero sí es necesario conversar con ellos, platicar con ellos, compartir el tiempo de calidad con ellos y principalmente saber que en cada etapa del desarrollo que ellos van presentando, perdón, tienen sus propios desafíos para ellos y nosotros tenemos que darle un acompañamiento en esos desafíos. Es interesante también, porque esto no significa que esto solo sea en adolescentes, donde muchos padres de familia pueden decir, es que mi niño está pequeño todavía, él no pasa por esto, o él no se manifiesta así, es una etapa de crecimiento. Va a los adolescentes que suponen que ya saben muy bien qué es bien, qué es mal, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, pero no, aquí no hay una edad, esto se puede manifestar desde niños que están en el kinder. Sin duda alguna, de hecho, en psicología clínica, las primeras edades de desarrollo, por ejemplo, la etapa preescolar y primer grado, segundo grado, son claves para detectar, y por eso los docentes, los maestros, las maestras en los centros educativos, junto con los padres de familia, juegan un papel importante para empezar y determinar esas primeras señales de alerta y poder mantener esa intercomunicación, es decir, le diga a la maestra, por ejemplo, al papá o a la mamá, mire, su niño no socializa, o su niño en un descuido agarra un lápiz y se lo entierra al compañerito, o sea, son conductas, comportamientos que deben de ser analizadas, valoradas, porque no son normales en esa etapa. Es normal otro tipo de comportamiento, pero no es normal la agresividad. La agresividad no es normal en ninguna etapa del desarrollo, es decir, no es normal que un niño de 5 años agreda, tampoco es normal que un chaval de 12 años agreda, en ninguna etapa del desarrollo de la agresividad es normal. Pero como la violencia ha sido normalizada en nuestra cultura, y se está afianzando por medio de los medios de comunicación, principalmente en las plataformas, en las redes sociales, entonces se ve como tan normal que un niño le haga una jayanada, una grosería a otro niño, y no debe ser así. Entonces hay que estar pendiente de ese conducta. Y del lenguaje, todo esto uno puede ir haciendo percepción de ciertos cambios en nuestro hijo, desde el lenguaje, de la forma de expresión, desde los hábitos que no solamente podemos ver. Correcto. En ese sentido, existe algo que se llama la violencia verbal, en este caso sería el sadismo verbal, es este término que usamos los psicólogos. Cuando hablamos de sadismo verbal, estamos hablando cuando un niño, o una niña a temprana edad, tiene un vocabulario de adulto, y usa una jerga o un vocabulario soes, vulgar, ofensivo, a los demás. Entonces, ¿qué significa eso? Sin duda alguna, que ese niño o esa niña está siendo sobreestimulado por un adulto o por un ambiente de adulto, y reproduce el lenguaje, y lo usa como un medio cohesitivo para dañar o para chantajear a otros niños. Y entonces, por supuesto que ahí hay que atender al grupo primario. Y muchas veces hasta lo hacen juego, muchas veces lo hacen risa, porque dicen una mala palabra, y miran que un niño la repite y se ponen a reír, en vez de corregir, hasta le dicen, decida esta cosa. O sea, todo esto promueve que el niño, sin saber, lo van condicionando a que cambie su lenguaje, a que cambie su expresión, a que pueda volverse en su momento más agresivo. Es correcto. Y acabo de usar la palabra clave en psicología, que se llama condicionar. Hay una teoría que se llama el condicionamiento operante. Por ejemplo, si un niño golpea a otro niño, y cuando los maestros le ponen quejas a los padres de familia, y entonces en casa el papá le dice al niño, así me gusta, me dijo, no se deje pegar de nadie. Usted es varón, usted es hombre, así que usted tiene que... Entonces, está reafirmando, está condicionando a que en un próximo evento, en donde el niño tenga que decidir si ser agresivo o no, por supuesto que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está recibiendo un condicionamiento que lo haga y él va creciendo y normalizando en su interior que la violencia es el medio, el mejor medio para obtener cualquier cosa. En ese momento es el medio para que él consiga el pupitre, por ejemplo, o consiga el primer lugar en la fila. Pero cuando sea adulto, va a ser un hombre violento-agresivo que va a recurrir a la violencia para conseguir cualquier cosa en su ámbito familiar, laboral, social, y por eso vemos los altos índices de violencia en nuestro país y en el mundo en general. No, oye, por eso también vemos que, obviamente, existe una causa en la causa, cuando vemos personas en las cuales no pueden esperar en un semáforo, personas que no pueden hacer una fila, personas que se sofocan por hacer un tiempo y comienzan a ser improperios. O sea, son estos pequeños actos, desde que eran pequeños, desde que eran pequeños, que van formando y, lamentablemente, hacen de una persona que sea agresiva, con una personalidad que no puede controlar. Ok, y esta parte de estos problemas conductuales, obviamente, se tienen que tratar. Ese es otro temor. Muchos padres de familia no les gusta el llevar a su hijo a terapia porque creen que no existe esto, que no es correcto, que mejor lo manejan en el ámbito del hogar, de manera interna. Sí, hay varias razones por las cuales los padres no acceden a llevar a su hijo a consulta y a terapia. Voy a mencionar las que yo he observado, que son las más comunes. Primero, porque invertir en la salud mental de su hijo no es una prioridad. ¿Creen que no es? Eso no es nada. No es una prioridad porque creen que les va a pasar, o sea, que conforme pasen los meses o los años, les va a pasar. Y segundo, porque dicen, hey, tengo que pagar la consulta y con lo que pago la consulta, entre comillas, puedo comprar esto, pero en la práctica no lo hacen. Gastan el dinero en otras cosas que son triviales, ¿verdad? Pero no es la salud mental de su hijo. El segundo factor es porque creen, como mencionaba en la introducción, creen que lo que le está pasando al niño o a la niña se va a resolver con un tratamiento espiritual. Era llevarlo a la iglesia, que comulgue, que se confiese, que el pastor ere por él, que lea unos dos capítulos de la Biblia, que reza el rosario o que le haga una limpia, no sé, dependiendo de la perspectiva religiosa de la persona. Y en tercer lugar, porque saben que estando en la consulta, estando con frente al terapeuta, el terapeuta les va a decir, el causante del comportamiento de su hijo y su hija es usted. Así es. Entonces, no quieren verse envuelto en esa situación porque eso requiere un compromiso de cambio. Derwin, muchas gracias. Un gusto pasar. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Siempre la orden en redes sociales, YouTube, Facebook, consultoría, el link. Y mi número es 86-92-69-85. Estoy para servir. Ustedes se pueden comunicar y pueden tener la asesoría, la guía, en aspectos que están pasando con sus hijos, y qué mejor con expertos en la materia como nuestro invitado. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!